Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea programación del cuadro multianual de necesidades de bienes, servicios y obras 2025 en la plataforma web fase identificación. Les saluda Blanco Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la dirección de normatividad de la dirección general de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la dirección general de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Hoy nos acompaña Amador Ernesto Mesa Marota, especialista tecnológico del proyecto CIAF-RP. Y Lidia Ñañez Espejo, especialista SIGA de la dirección de planeamiento integrado y programación de la dirección general de abastecimiento, quienes desarrollarán el tema programación del cuadro multianual de necesidades de bienes, servicios y obras 2025 en la plataforma web FASE Identificación. Adelante, Amador. Buenos días con todos. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a todos los asistentes por participar de esta programación del cuadro multianual de necesidades. Y, como bien le dijo Blanca, la intención de esto es explicarles el cuadro multianual de necesidades, pero enmarcado dentro del proyecto, dentro del sistema que nosotros hemos definido como CIAF-RP. Y queremos justamente aprovechar esta oportunidad para explicarles un poco qué cosa es el CIAF-RP o qué cosa es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas está planificando o cuál es el propósito que el Ministerio tiene con la implementación de este sistema. Como ustedes saben, digamos, el CIAF-RP actual, o el CIAF actual, viene siendo usado desde el año 96, 97, cuando fue que primero se diseñó, y ha ido sufriendo o teniendo mejoras a lo largo de todos estos años, pero para nosotros dar un salto importante en lo que la administración financiera del sector público quiere brindar a través de este sistema integrado, es necesario hacerle un cambio importante al CIAF actual. Es por eso que el MEF diseñó un proyecto de inversión pública que tiene como objetivo la implementación de la implementación de este sistema CIAF-RP, que busca cambiar, digamos, significativamente, la manera de cómo hacemos las cosas en la administración financiera del sector público para realizar todo lo que es la parte referente a los diferentes sistemas nacionales. Adelante. Ok. Entonces, mi intención ahorita es explicarles someramente qué cosa es el CIAF-RP. Adelante, por favor. En la actualidad, con el CIAF actual, en realidad existe un conjunto de aplicativos diversos que hace que los diferentes usuarios de todas, tanto de los entes rectores como de las entidades públicas, tengan que tener diferentes claves de usuarios, diferentes powers para entrar a cada sistema. Y después la integración o el conversar entre los distintos sistemas se hace un poco complejo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pretende el CIAF-RP? El CIAF-RP pretende que sea la única puerta de entrada para hacer todo lo que se necesite hacer en lo que respecta a los procesos de la administración financiera del sector público. Es decir, un usuario, independientemente de donde esté, si esté, o sea, un usuario, por ejemplo, que está en el área de abastecimientos, tendrá que hacer operaciones que estén relacionadas con presupuestos, tendrá que hacer operaciones que estén relacionadas con, digamos, gestión fiscal de recursos humanos, etcétera. Pero independientemente de qué proceso haga, él tiene un único código de usuario y una única clave. Entonces, él se va a poder identificar en el sistema y va a poder hacer todo lo que él necesite de acuerdo al rol que él tenga. Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, soy un funcionario del área de abastecimientos y necesito, por ejemplo, pedir vacaciones, yo me voy a registrar, me voy a identificar en el CIAF-RP, voy a hacer mi solicitud de vacaciones, por ejemplo, y si después necesito pedir bienes al almacén, bueno, yo voy a registrarme en el CIAF-RP y voy a hacer mi operación solicitando bienes. Pero todo siempre va a ser con una única clave y un único, una única clave de usuario y un único password. Ahora, y también al CIAF-RP, obviamente van a entrar todas las entidades del Estado, pero también al CIAF-RP van a tener acceso a diferentes entidades como la Contraloría, como el Banco de la Nación, como SUNAT, etcétera, que tienen que interactuar para realizar en determinados momentos los procesos de la administración financiera del sector público. Y por último, también lo que se desea es que sea la única puerta a través de la cual cualquier ciudadano del Perú pueda hacer consultas respecto a todo lo que es gastos de presupuesto, etcétera. Entonces, todo está concentrado en el CIAF-RP. Adelante, por favor. Ahora, otro concepto importante que está incorporando el CIAF-RP es el concepto de gestión pro proceso. Es decir, ya no vamos a registrar transacciones, o sea, yo no voy a registrar un devengado, no voy a registrar un compromiso. Lo que se va a tener, lo que se va a hacer acá en el CIAF-RP es todo un proceso. Por ejemplo, yo tengo un proceso de compra, pero el proceso de compra puede empezar con la solicitud del área usuaria pidiendo una compra. En el CIAF actual que se registra, se registra el compromiso y después se registra el devengado. Pero toda la parte administrativa que se realizó en la entidad referida a ese proceso de compra no está registrado porque no tiene el concepto de proceso. El CIAF-RP sí va a tener el concepto de proceso. Es decir, cuando un área usuaria necesita solicitar una compra, él va a tener que entrar al CIAF-RP y registrar la solicitud y el sistema va a chequear que esa solicitud esté dentro del PAC, etc. Entonces, y todo el proceso de compra va a estar registrado en el sistema. Cada funcionario de la entidad que tenga que participar en algún momento de un determinado proceso, en este caso estamos hablando de un proceso de compras. O sea, una vez que, por ejemplo, el usuario solicitó que se inicie el proceso de contratación, eso llega al área, a la OGA, la OGA tendrá que hacer una serie de pasos, etc. ¿Esto va a terminar en qué? Va a terminar en la recepción de los bienes y en la conformidad de los bienes. Todo ese proceso va a ser, todo ese proceso va a estar administrado por el CIAF-RP y más bien el CIAF-RP en el momento que se determine, él hará internamente el registro del compromiso, el registro del devengado. Eso no se va a tener que hacer porque lo que va, lo que actúan son los usuarios en lo que ellos hacen. El sistema va a tener definido en qué momento tiene que hacer el compromiso, en qué momento tiene que hacer el devengado, ¿no? O en qué momento tiene que contabilizar. Entonces, para poder tener todos estos procesos integrados, ¿no? Es que nosotros hemos definido algo que se llama clasificadores y catálogos integrados. Es decir, cuando yo hago un determinado proceso, esto es insumo o afecta a un proceso de otro sistema nacional. Cuando yo hago algo en presupuesto, probablemente afecte algo en gestión fiscal de recursos humanos, afecte algo en inversiones o afecte algo en tesorería. Entonces, esos efectos, ¿no? O esas necesidades de integración van a estar totalmente administrados por el CIAF-RP. De tal manera que eso va a ocurrir naturalmente. Y para poder conseguir esa integración, el CIAF-RP ha definido un conjunto hasta ahora de 91 clasificadores y catálogos. Y toda esta integración intersistémica se va a hacer a través de estos clasificadores. En la actualidad, nosotros estamos revisando los clasificadores actuales. Están siendo, digamos, mejorados. Están definiendo otros clasificadores. Están definiendo un conjunto de catálogos. Por ejemplo, el sistema va a tener catálogos de puestos. Va a tener registrado la organización de cada entidad. Va a saber quién es el gerente de informática, quién es el gerente de la OGA, porque si eres gerente de informática, tienes ciertos roles que cumplir dentro del CIAF-RP. Si eres gerente de la OGA, tienes otros roles que cumplir dentro del CIAF-RP. Entonces, el CIAF va a tener una información completa de todas las entidades para poder hacer efectivamente todo este concepto de integración de procesos. Y, obviamente, todo lo estamos haciendo dentro del marco de la 1436, que define que los principales macroprocesos de toda la administración financiera del sector público son los macroprocesos de programación de los recursos públicos, el de gestión de los recursos públicos y el de evaluación de la gestión de los recursos públicos. Adelante, por favor. Ahora, otro concepto importante que se va a tocar, que es base dentro del CIAF-RP, es lo que nosotros hemos denominado escritorio virtual o expediente electrónico. Como ustedes ven, yo les he dicho que todo el proceso va a estar dentro del CIAF-RP. Y, como nosotros estamos construyendo este sistema con una arquitectura moderna, con una arquitectura de nube, en realidad uno va a poder entrar al CIAF-RP basta con una computadora y puede estar en cualquier parte del mundo. Porque lo único que se necesita es una interfase web para entrar al CIAF-RP. ¿Y esto por qué? Porque todos, una parte importante de los funcionarios de las entidades públicas van a tener que hacer uso del CIAF-RP. Para realizar sus actividades cotidianas. Ahora, como todo va a estar dentro del CIAF-RP y todo va a ser electrónico, es evidente que tenemos que implementar el concepto de cero papel. ¿Qué significa? No va a existir nada que se haga por fuera del CIAF-RP. Ya no va a existir eso de que yo emito una solicitud de compra, me hago un oficio, se lo mando a la OGA por trámite documentario. No, eso ya no va a existir. Todo se va a hacer a través del sistema y todo es electrónico. El sistema, por ejemplo, les ha dado el caso de un proceso de compra. Entonces, cuando el responsable del área usuaria solicite la compra de un bien, el sistema va a generar algo que nosotros le llamamos expediente CIAF, que tiene el concepto de un expediente electrónico, en donde ahí se van a ir guardando todos los documentos que genere el sistema, que obviamente van a ser documentos electrónicos. Entonces, esta solicitud de compra es un documento que va a estar firmado por el responsable del área usuaria que lo genera, y eso se va a guardar en el expediente. El sistema automáticamente genera un expediente y ahí guarda. Y conforme va ocurriendo todo el proceso de compra, el sistema va a ir metiendo o ingresando o incorporando en ese expediente electrónico todos los documentos que se generen hasta la conformidad del bien. En ese expediente van a estar los contratos, van a estar la propuesta, van a estar el ingreso al almacén, va a estar el documento de conformidad, va a estar cuándo se pagó, etc. Entonces, de esta manera que si uno quiere ver el expediente de una compra, lo único que tiene que hacer es entrar al expediente CIAF de esa compra, y ahí uno va a poder encontrar todo lo que pasó ya. En principio ya no van a haber documentos físicos relacionados con todo lo que sea la administración financiera y el sector público. Todo va a ser digital. Y obviamente si todo va a ser digital, el sistema pues tiene que tener una infraestructura adecuada, tiene que tener todos los niveles de seguridad adecuados. Por eso es que nos estamos preocupando mucho por todo lo que es la parte tecnológica del CIAF-TRP. Porque obviamente ahí va a estar toda la información de todas las entidades públicas referidas a la administración financiera del sector público. Ya no va a existir que la entidad hace un oficio dirigido a presupuesto para solicitarle una ampliación presupuestal. No. Si él necesita hacerle una ampliación presupuestal, la va a hacer a través del CIAF-TRP, se va a generar un documento, eso le va a llegar al responsable dentro de la Dirección General de Presupuesto Público, él evaluará la solicitud y emitirá dentro del sistema el informe correspondiente o lo devolverá con las observaciones que correspondan. Pero todo va a pasar dentro del CIAF-TRP. No va a ocurrir nada por fuera del CIAF-TRP. ¿No? Y eso es así en todo. O sea, les estoy dando el ejemplo de abastecimiento, pero eso ocurre para presupuesto, ocurre para tesorería, ocurre para inversiones, ocurre para gestión fiscal de recursos humanos, etc. O sea, para todos los sistemas nacionales. No, y yo aquí en este grafiquito, lo que quiero, digamos, graficar, valga la redundancia, es el expediente electrónico sería como ese papelito que va viajando de escritorio en escritorio. Cada vez que yo termino, por ejemplo, yo hice mi solicitud, el sistema automáticamente ese expediente o ese documento electrónico se lo va a llevar a la bandeja de entrada de la persona en la hoja que tiene que atenderlo. ¿No? Y ahí viene el concepto del escritorio virtual. ¿Por qué? Porque el sistema va a tener un concepto de cada usuario, cada vez que se registra el sistema, le van a aparecer su bandeja de entrada, todas las cosas que le han enviado y que él tiene que atender. Entonces, es como una bandeja de entrada de un escritorio físico en donde no hay documentos físicos, todo es virtual. el usuario indicará quiero atender este proceso y dirá, ah, es la solicitud de compra que está pidiendo el área de tesorería. Entonces, ok, ya lo reviso, digo, ok, procede, va, continúa. Entonces, y cuando él termine de hacer lo que está haciendo, el sistema sabe que el siguiente paso tiene que ir al área B. Entonces, el sistema automáticamente se lo va a llevar al funcionario del área B para que lo atienda. Por eso es que estamos hablando de un escritorio virtual, porque el sistema va a manejar el concepto de bandeja de entrada y de bandeja de salida. Y él administra todo. Entonces, el sistema va a poder saber, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo en promedio demora atender un proceso de compra en la entidad tal. ¿Cuánto tiempo demora en atender un proceso de compra en la entidad B? ¿Por qué? Porque todo el sistema, como tiene el concepto de gestión por procesos, él va a estar tomando tiempos por cada tiempo de demora en cada escritorio en donde está ese proceso en particular, ¿no? Eso nos va a permitir mucho para que las entidades puedan ir optimizando sus procesos, la manera de trabajar, etc. Ahora, y por último, siguiente, por favor, adelante. Ok. Como ustedes ven, digamos, en estas tres cosas genéricas que les he explicado, los cambios en las entidades públicas van a ser muy fuertes. En consecuencia, nosotros hemos estado analizando mucho cómo vamos a implementar el CIF-RP. Entonces, inicialmente se dijo, ok, un día pagamos el CIF actual y, digamos, a las 12 de la noche de un determinado del 31 de diciembre de tal año, apago el CIF actual y a la una de la mañana del primero de enero prendo el nuevo. Entonces, eso es cambiar todo de la noche a la mañana. Eso, digamos, en la jerga informática se llama Big Bang, ¿no? Entonces, este, pero se va a cambiar la manera de cómo las entidades públicas van a realizar sus actividades cotidianas. Es un cambio muy fuerte porque, obviamente, si voy a hacer ese cambio tiene que ser el mismo día para todas las entidades, ya sea del sector, ¿no?, del gobierno central, del gobierno regional o los gobiernos locales. Entonces, nosotros consideramos que es un cambio muy fuerte. También es un cambio fuerte desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, estuvimos evaluando cómo hacer ese cambio y hemos visto que hacer ese cambio de un día para otro tiene un riesgo excesivamente alto. Entonces, hemos revisado cómo se podrían hacer las cosas y hemos implementado una estrategia que nosotros le llamamos estrategia de implementación modular y gradual. ¿Qué significa esto? Inicialmente, digamos, aquí estamos graficando lo que tiene el Ciaf SP Web, que tiene todo un conjunto de módulos, ¿no? Y nosotros nos queremos ir moviendo hacia el modelo conceptual del Ciaf RP. Adelante, por favor. Entonces, en una primera etapa vamos a implementar ciertos módulos y en consecuencia vamos a tener que ir apagando o desinstalando algunos módulos del Ciaf SP Web. En este caso particular de la charla de hoy día estamos hablando del cuadro multianual de necesidades. Vamos a implementar un pequeño módulo, ¿no? Y es el cuadro multianual de necesidades y vamos obviamente a afectar o apagar algún módulo del Ciaf SP actual, ¿no? Pero obviamente estos nuevos módulos del Ciaf RP tienen que trabajar integrados con lo que todavía queda vivo del Ciaf SP porque las entidades públicas lo tienen que seguir viendo como un único sistema. Entonces, digamos, este es el primer despliegue. Adelante, por favor. Entonces, estamos viendo y como ya ustedes pueden intuir vamos a ir reemplazando los módulos de a poco. Entonces, digamos, en un despliegue N, adelante, por favor. ¿No? Adelante. En un despliegue N vamos a implementar algún módulo adicional, uno o varios módulos adicionales y vamos a apagar otros módulos del Ciaf SP web. Adelante, por favor. Hasta que lleguemos al final. Cuando nosotros lleguemos al final y en el último despliegue, adelante, por favor. Vamos a terminar de implementar el Ciaf SP, el Ciaf RP y vamos a apagar por completo el Ciaf SP web. Este proceso que aquí, digamos, se explica de una manera muy sencilla, es un proceso muy complejo porque este tema de realizar las integraciones entre el Ciaf, entre los módulos del Ciaf RP y que convivan con los módulos del Ciaf SP web, no es una tarea sencilla, pero es una tarea que tenemos que hacer porque tenemos que garantizar la continuidad del Ciaf, porque las entidades públicas no pueden parar porque tengamos algún problema en la implementación del Ciaf RP. Entonces, hemos escogido esta forma de implementarlo de alguna manera también siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que es un texto que ahí ustedes pueden ver, en donde el Fondo Monetario lo que nos dice es suena, o sea, no es conveniente hacer un prende y apaga o un big bank como les dije, sino es mucho más aconsejable y mucho más seguro ir haciendo una implementación gradual. Buenos días con todos y bueno, gracias a todos los asistentes y a todos los que se encuentran conectados en este webinar. Bueno, por mi parte vamos a ver lo que es el cuadro multinacional de necesidades en la plataforma web. Siguiente, por favor. Bueno, el sistema integrado de administración financiera el CIAF va a contemplar primero para el inicio del cuadro multinacional de necesidades lo primero que vamos a ver es la configuración en lo que es el módulo de operaciones en línea del CIAF y dentro de, ya una vez configurado el usuario vamos a poder entrar a lo que son los módulos de tablas y de programación. Siguiente, por favor. Como vemos acá ya tenemos los dos módulos una vez que ya ingresamos a la plataforma tenemos el módulo de configuración y tenemos el módulo de programación. Siguiente, por favor. Para iniciar este cuadro multinacional de necesidades o esta programación en web tenemos que primero configurar los perfiles en el módulo CIAF operaciones en línea. Como vemos aquí en lo que es la plataforma SIGA tenemos el módulo de configuración le vamos a activar el CHEC y el módulo CIAF módulo de programación también le vamos a activar el CHEC. Siguiente, por favor. Una vez activado el CHEC ya empezamos a configurar. En el caso del módulo de configuración tenemos que configurar todo lo que corresponde al catálogo institucional. Vamos dando CHEC, ¿no? sedes, actividades operativas, centro de costo, catálogo por centro de costo, cadena, la cadena programática funcional y lo que es el clasificador pro proyecto. Y lo que es en el módulo de programación la configuración sería lo que es el techo de identificación y el CMN de bienes servicios de ciodas. Entonces, en esta primera etapa vamos a ver lo que es la fase de identificación. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver la demostración en la plataforma web. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me pueden confirmar si se ve. Blanca, se ve mi pantalla. Hola, Lidia, no se visualiza. Ah, ya, disculpa. Ahora sí se visualiza. Se visualiza correctamente. Gracias, gracias, Anita. Bueno, entonces, una vez que hemos creado ya los usuarios, vamos a entrar a la plataforma CIAF y vamos a entrar al módulo CMN, CIAF RP. Y acá vamos a entrar con nuestro usuario que ya nos han creado. Iniciamos con nuestro usuario. Y acá vemos, aquí vemos los dos módulos, la tabla de tablas maestras en lo que es configuración y en la programación multinacional de bienes, servicios y obra, la programación de CMN, módulo de programación. El día de hoy, bueno, en el webinar de hoy vamos a ver todo lo que son las tablas maestras, todo lo que es la configuración. Vamos a preparar la plataforma para que el área usuaria ya solamente realice su registro del cuadro multianual de necesidades de la primera fase a la fase de identificación. Entonces, vamos a entrar al módulo de configuración. Como vemos, aquí tenemos las opciones catálogo institucional, sedes, actividades operativas, centro de costo, catálogo por centro de costo, cadena programática funcional y clasificador por proyecto. Vamos a iniciar con el catálogo institucional. Damos clic en el catálogo institucional y vamos a ver la siguiente pantalla. Aquí vemos el catálogo, vemos un signo más, vemos el tipo, estados, para una búsqueda, si ya tenemos ítems en nuestro catálogo y podemos generar consulta. Como nuestro catálogo en estos momentos todavía no tiene ni un ítem, vamos a empezar a personalizar nuestro catálogo institucional. ¿Cómo vamos a hacer este procedimiento? Entrando al signo más. El signo más nos dice agregar ítems, damos clic ahí y nos va a presentar la siguiente pantalla. En esta pantalla podemos ver lo que son tipos de ítem, suministros, activos fijos, obras y servicios. Acá vamos al botón de grabar y cancelar, que quiere decir salir. Cuando ya vamos a salir de esta pantalla le damos cancelar. Y acá podemos activar los ítems por grupo, clase, familia o también por descripción. Entonces vamos a empezar con suministros. Vamos a buscar ítems primero por descripción. Vamos a primero a ver los ítems, bueno, los ítems básicos, ¿no? Vamos a poner agua de mesa y le damos clic en buscar. Entonces nos va a presentar, ¿no? Acá varias aguas de mesa. Vamos a agrandar. Varias aguas de mesa, entonces vamos a, vamos a, para nuestro catálogo institucional, vamos a activar el ítem agua de mesa sin gas por 20 litros. Le activamos el check en el cuadrado del lado izquierdo y nos vamos arriba donde dice grabar y grabamos. Grabar actualización, tenemos cancelar y confirmar. En este caso vamos a confirmar. Entonces ya tenemos este ítem en nuestro catálogo institucional. Ahora vamos a buscar, vamos a buscar bolígrafo, bolígrafos, tinta seca, punta fina, ¿sí? Tinta seca, punta fina. Buscamos. Si ponemos un color en específico nos va a dar, nos va a mostrar ese color, ¿no? Pero como vamos a activar varios ítems, vamos a activar este de color rojo, vamos a activar el el de color azul y el de color negro, ¿no? Que son los colores básicos. Entonces una vez que activamos estos ítems, le vamos a dar clic donde, ya hemos activado los tres ítems de forma masiva y vamos a darle clic en grabar. Una vez que grabamos, confirmamos, ya tenemos lo que son bolígrafos en nuestro catálogo institucional. Ahora la otra búsqueda que vamos a realizar, aquí voy a también a mostrarles otro tipo de bolígrafo para que puedan ustedes ver, después les explico por qué la diferencia. Vamos a poner un bolígrafo en gel. Ya, y vamos a poner este bolígrafo en la quicero tinta gel, punta fina, color negro. Ya, y vamos a grabar. Entonces tenemos un bolígrafo que es diferenciado de los otros, Este es gel, el otro es tinta cera. Ahora vamos a hacer una búsqueda por grupo clase de familia. Seguimos en suministros, vamos a buscar el grupo, a ver, vamos a ver el grupo 71. Vamos a ver la clase. Vamos a buscar papeles. Y vamos a buscar la familia de papel B. Entonces, aquí ya no ponemos la descripción porque estamos buscando por grupo clase de familia y le damos clic en buscar. Entonces, nos va a presentar varios, varios ítems de papel BOM, ¿no? Todos los ítems y aquí podemos nosotros activar de manera masiva. Aquí en la parte inferior vemos lo que es filas. acá tenemos para activar hasta 50 filas y hacia el lado derecho, en la parte inferior hacia el lado derecho tenemos para pasar por páginas, ¿no? Por ejemplo, esta fila 50 tiene hasta 8 páginas, ¿sí? Y acá podemos ir a la última página. Entonces, con esto vamos pasando a las páginas. Entonces, vamos a buscar a ver un papel BOM y cruzamos, bueno, cruzamos este de acá, El papel BOM de 80 gramos tamaño a 4. Podemos activar también, bueno, papeles de colores, Papeles de 50. Podemos activar, como hemos buscado por grupo clase de familia, podemos activar varios ítems a la vez. Entonces, le damos clic acá en grabar. Confirmamos. Hemos ingresado varios suministros. Entonces, ahora vamos a cancelar, quiere decir salir. Salimos de acá y acá están todos nuestros ítems como suministros. Si yo me voy, acá está el agua, los olígrafos. Ahora, aquí en la parte superior derecha vemos si seleccionamos un ítem, se van a activar tanto en lo que es descartar, que viene a ser eliminar y el detalle. Acá podemos ver el detalle del ítem. Si entramos a a este, a esta opción vamos a ver el detalle. A qué grupo clase de familia pertenece, el ítem, el código completo, la descripción del ítem, ¿no? El código OCE, el año y acá no tiene clasificador de gasto. ¿Por qué? Porque todos los sitios que estamos activando por defecto no tiene un clasificador enlazado. Ese es el clasificador que van a tener ustedes que enlazar. Si nos vamos al agua de mesa, vamos a salir de acá, de esta ventana y acá, al lado del detalle, tenemos lo que es el catálogo precio. Aquí en el catálogo precio vamos a activar el precio de los ítems, pero esto lo vamos a hacer al final. Entonces, vamos a ver primero el último que es el clasificador. Primero vamos a ver activar clasificadores. Si yo entro acá clasificadores, puedo ver acá el clasificador. Bueno, ahorita no hay una, no hay todavía una búsqueda por todo porque así vamos a activar y como vemos el agua, el agua de mesa tiene todos los clasificadores inactivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a activar aquel clasificador que el que usa la entidad. Entonces, vamos a hacer el 231111 tipo de uso consumo. Le damos clic donde dice inactivo, le damos clic, seguro de realizar el cambio del estado activo, confirmar. Y se activó. Se activó el clasificador 231111. Cancelamos, quiere decir que salir y nos vamos a ver a los bolígrafos. A los bolígrafos, nos vamos a clasificador. Acá vemos los bolígrafos. Entonces, en el caso de bolígrafos, vamos a activar el clasificador 231512. Está inactivo, le damos clic donde dice inactivo, seguro de realizar el cambio de estado activo, confirmamos y se activó ese clasificador. Entonces, ya estamos personalizando, ya hemos personalizado nuestros suministros, ahora estamos personalizando el clasificador de gasto que requiere la entidad. Cancelamos. Entonces, salimos de los bolígrafos y ahora nos vamos a ver al papel BOM. Lo vamos a clasificador. y aquí igual, ¿no? Todos están inactivos, vamos a activar el clasificador, en este caso 231512 del tipo de uso o consumo. Entramos, damos clic en inactivo, confirmamos y se activó el clasificador 231512. Cancelamos, confirmamos. Ya tenemos, están todos nuestros suministros ya con su clasificador activo y ya tendremos personalizado todo lo que son suministros. Ahora vamos a ver lo que son activos fijos. Si entro acá en el signo más, suministro, selecciono activos fijos, activos fijos y me voy al más. Acá puedo también buscar por grupo clase familia o también por descripción. Vamos a buscar una computadora personal portátil. Le damos clic en buscar y acá está. Entonces vamos a seleccionar este ítem computadora personal portátil como activo fijo. Solamente vamos a usar un ítem en el caso de activo para un ejemplo. Y vamos a grabar. Claro, ustedes ya cuando ustedes realicen su personalización de su catálogo institucional, ya van a activar primeros suministros activos. Y también tenemos lo que son servicios y obras. Vamos a ver servicios. En el caso de servicios, vamos a activar a ver el servicio de empaste de empaste. Digitamos siempre con el signo de porcentaje. Y acá tenemos el servicio de empaste y encuadernación. Activamos el check en el casillero blanco y grabamos. Confirmamos. Listo, ya hemos hemos activado el servicio de empaste y encuadernación. Ahora vamos a activar el servicio de mensajería. Servicio de mensajería local. Damos clic en buscar. Y acá tenemos servicio de mensajería local y vamos a poner servicio de mensajería local y nacional. Vamos arriba y grabamos. Confirmamos y salimos. Entonces, ahora vamos a ver vamos al signo más y vamos a ver nos faltó a ver vamos a poner una obra ya. Ya vamos a ver como obra una construcción de vamos a poner el palacio municipal. Buscamos y acá tenemos construcción del palacio municipal. Esta es una obra. Activamos el check en la casilla y grabamos. Confirmamos. Listo, se guardaron los datos correctamente y ahora vamos a revisar. Nos vamos a suministros generamos consulta ahí están todos los suministros que acabamos de ingresar nos vamos a activos generamos consulta y acá está el activo que acabamos de generar a ver si los que están prestando atención ya recuerden lo que hice en suministros después que activé el ítem que no he hecho en activos fijos es que activar que el clasificador si están atentos ya me han respondido entonces entramos al clasificador y acá vamos a ver lo que es activos activos fijos clasificador por familia por familia vamos a ver 74 buscamos 74 era 74 08 en la computadora 08 y la familia 0500 que era computadora personal portátil a ver busqué acá está buscamos y acá está acá está la computadora entonces también están todos los clasificadores inactivos si ustedes tuvieran varios ítems en el grupo solamente 74 solamente filtrarían el grupo 74 y activarían el clasificador que corresponde en este caso yo he filtrado por grupo clase familia porque solamente tengo un ítem pero ustedes pueden filtrar por grupo y activar el ítem de todo el grupo perdón activar el clasificador de todo el grupo entonces en este caso para la computadora personal portátil vamos a activar el clasificador 26 32 31 damos clic donde dice inactivo y confirmamos y activamos el clasificador cancelamos confirmamos entonces tenemos nuestra computadora con el clasificador activo ahora nos vamos a lo que son servicios en el caso de servicios es el grupo 50 y el grupo 90 nos vamos a clasificador a ver primero el servicio de empaste el servicio de empaste seleccionamos el ítem y nos va a filtrar nos va a filtrar justo el ítem de ese grupo clase familia entonces aquí vamos a activar el clasificador 23 27 11 6 ahora ustedes me dirán pero arriba hay uno que también dice inactivo pero no está en plomo eso que quiere decir como vemos en esta columna en estado familia dice inactivo o sea que esto está inactivo por el medio entonces tenemos que solo activar lo que está en plomo damos clic confirmamos listo entonces ahí ya hemos visto el activo el clasificador en lo que es servicio de empaste cancelamos y nos vamos al servicio de mensajería seleccionamos seleccionamos el ítem nos vamos a clasificador y en la parte de abajo ya nos sale servicio de mensajería y en este caso solamente tiene un clasificador de gasto entonces activamos el clasificador confirmamos listo se activó ese clasificador ¿sí? ahora nos vamos ya en el caso de obras ¿no? en el caso de obras es diferente y eso lo vamos a ver posterior porque ahí lo que tenemos que activar es el clasificador por proyecto ¿ya? entonces hemos activado nuestro clasificador de bienes servicios y activos vamos a hacer la consulta como vemos ya están nuestros suministros ahora nos vamos a activos fijos generamos consulta ahí está nuestro ítem nos vamos a servicios generamos consulta y acá están nuestros ítems ¿sí? lo que acabamos de activar una vez que ya nosotros tenemos nuestro catálogo ya con el clasificador lo que nos falta poner es el precio ahora ustedes dirán ¿quién vamos a poner el precio uno por uno? no en el caso del catálogo precio sí se puede importar ¿de dónde lo importamos? del SIGA cliente del módulo de configuración del catálogo precio ya vamos a entrar entrar al SIGA ahí está el módulo de configuración entramos a maestros catálogo catálogo precio catálogo precio y acá en catálogo precio hay un botón que dice exportar le vamos a dar clic ahí y esto y nos va vamos a seleccionar una ruta donde vamos a guardar ese archivo seleccionamos la ruta y lo guardamos ¿sí? ya seleccionamos la ruta y guardamos el guardamos este se realizó la exportación con éxito entonces se van se van a exportar todos aquellos ítems que tienen precio ¿sí? salimos del catálogo precio entonces lo que nos va a generar lo que nos va a generar ¿qué archivos nos va a generar? nos va a generar un archivito ahorita lo vamos a ver vamos a suministros suministros generar consulta y se va a activar el que es catálogo precio vamos a entrar a catálogo precio acá acá al lado derecho hay un botoncito que dice importar precio entonces vamos a importar ese precio eso que hemos exportado del catálogo precio entonces aquí vamos a buscar el ítem ¿ya? el archivito que se genera del del módulo de configuración del SIGA cliente al exportar nos va a generar este archivo SIGA import catálogo precio entonces nosotros le vamos a dar clic ahí abrir dice ¿seguro de realizar la carga de precios para el año 2025 seleccionado? confirmamos ¿sí? confirmamos ¿ven? y ahora acá le va a salir un Excel o sea acá se va a generar todo lo que tiene precio y también en ese Excel que le va a salir el archivo ustedes van a poder ver aquellos que registro agregado ¿no? registro agregado el ítem no existe en el catálogo institucional entonces ustedes van a poder ir viendo lo que van a poder los ítems que van cargando si nos vamos a la plataforma vemos acá que ya por ejemplo el agua de mesa 13.50 estaba con precio quiere decir que en el catálogo precio ese precio del SIGA cliente ha pasado a la plataforma web acá por ejemplo el bolígrafo de tinta seca color rojo no tenía precio en el catálogo precio quiere decir que acá sí le tenemos que poner de manera manual entonces aquí le vamos a poner el mismo precio que tiene el de color azul ¿ya? 6.8 ¿no? ya el otro el otro bolígrafo que es el de tinta gel punta fina color rojo tampoco tiene precio en ese caso sí le ponemos de manera manual vamos a ponerle un solo 20 y después vemos que el resto sí tienen ¿ve? acá también este papel bonde 56 gramos no tiene por ejemplo entonces si ese ítem se va a usar para la programación para el registro cuadro mundial tenemos que ponerle precio entonces vamos a ponerle precio este de acá le vamos a poner el millón vamos a ponerle 10 soles y vamos a grabar pero todo aquello que tenga precio va a pasar automáticamente el precio acá al catálogo al catálogo precio de la plataforma web entonces de esta manera hemos registrado nuestro catálogo precio entonces ya tenemos completa nuestra información del catálogo institucional tenemos nuestro ítem tenemos activo el clasificador y tenemos el precio de los ítems entonces ahí culminamos con lo que es el catálogo institucional de bienes servicios y obras ahora vamos a pasar a la otra opción que son las sedes aquí también acá se van a tener que registrar las sedes de manera manual acá también donde dice sedes está el signo más cuando le damos clic ahí nos dice crear sede damos clic y acá van a salir los datos para crear la sede vamos a poner la descripción vamos a poner como ejemplo sede central vamos a ponerle avenida principal la dirección que corresponde a la sede una referencia acá por defecto ya no sale el país lo que tenemos que seleccionar es el departamento la provincia y el distrito bueno para el ejemplo de hoy vamos a ponerle todo entonces seleccionamos departamento provincia distrito y un teléfono y anexo si lo hubiera ya vamos a poner el número de teléfono una vez que hemos registrado los datos de la sede ya tenemos todos los datos registrados le vamos a dar clic en el botón grabar grabar el registro de nueva sede confirmamos ya tenemos la sede registrada entonces de esa manera ustedes van a registrar las sedes que tiene la entidad le vamos a dar el signo más y vamos a registrar otra sede y así van registrando todas las las sedes que corresponden una vez registradas las sedes nos vamos a lo que es actividades operativas si generamos consulta en el caso de las sedes por ejemplo generamos consulta y acá nos van a salir todas las sedes registradas ahora nos vamos a actividad operativa si generamos consulta no hay actividad operativa ¿no? en el caso de actividad operativa van a ser a través de una importación esta importación va a ser del archivo del aplicativo Cplank el archivo que nos brinda el aplicativo Cplank que es TXT ese archivo es el que vamos a importar dando clic acá en la parte superior derecha hay una flecha hacia arriba que nos dice importar damos clic nombre del archivo acá donde dice seleccionar vamos a buscar el archivo acá tenemos nuestras actividades operativas le damos clic al archivo y pasaron todas las actividades operativas en este caso las actividades operativas dice pendiente acá en la columna observación y validación dice pendiente por validar una vez que hemos importado las actividades operativas las vamos a validar acá en en este cuadradito verde con un check que dice validar le damos clic ya hemos validado está conforme una vez validado una vez validado ya lo importamos listo registros importados correctamente ¿sí? entonces aquí ya tenemos todo con código el código COI y el estado activo tenemos tanto lo que son actividad como lo que es proyectos si hubiera proyectos acá también tenemos filas igual tenemos hasta la fila 50 y acá en la parte inferior derecha tenemos las páginas en este caso solamente tiene una página ya acá también tenemos una estructura en el caso que que todavía no cuenten con el archivo TX o sea todo es por importación recuerdan en el Siga Cliente podríamos importar y a la vez de forma manual ya en el caso de forma manual lo hacen con una estructura la estructura contiene estos datos el código POI de la actividad el nombre de la actividad el estado de la actividad y si es actividad o proyecto entonces bajo esta estructura generamos también nuestras actividades operativas ya no digitándolas como se decía anteriormente sino bajo esta estructura y esta estructura la vamos a importar como acabamos de hacer con lo que es el archivo del aplicativo CEPLA entonces con esta estructura la importamos tenemos dos formas con la estructura para importar o con o con la el archivo del aplicativo CEPLA entonces ya tenemos nuestras actividades operativas ahora vamos a lo que son centros de costos en el caso de centros de costos también generamos consulta nueva aquí los centros de costos lo van a tener que ingresar de manera manual de acuerdo a su a su estructura a su organigrama a su organigrama de acuerdo a su organigrama van a ingresar a su centro de costos acá hay una recomendación para estandarizar los centros de costos vamos a darle clic acá donde dice en centro de costos también está el signo más si seleccionamos ahí dice crear centro de costos damos clic ahí y acá también en centro de costos vamos a registrar por niveles tenemos hasta cinco niveles en este caso para el centro de costos el nivel 1 va a ser la entidad y va a ser el código 01 hay entidades que registren el código de la ejecutora entonces en ese caso para estandarizar la entidad va a ser el código 01 el 01 va a ser el nombre de la entidad la abreviatura y la sede como hemos creado la sede ya la vamos a poder visualizar y acá el responsable se va a seleccionar de la de la de la plataforma de la IRS de la información de la IRS aquí van a seleccionar aquí se van a ver todas las personas todos los las personas que están en esta relación de la IRS y ahí ustedes van a seleccionar el responsable si no registran el responsable igual nos va a dejar grabar vamos a proceder a grabar ya tenemos nuestro primer centro de costo que viene a ser la entidad que es la sede central entonces el código 01 tengan en cuenta el código 01 es la entidad el nombre de la entidad que en este caso le estamos poniendo la entidad pública nos vamos a generar el otro centro de costo y nos vamos a ir al nivel 2 porque ya el nivel 1 es la entidad el nivel 2 vamos a poner el código 01.01 de esa manera es que se va a estandarizar los centros los códigos de los centros de costo entonces el primer nivel es 01 el segundo nivel es 01.01 entonces cuál es el código del nivel anterior en 01 la descripción vamos a poner a ver administración voy a hacer una demostración de de centros de costo dependientes de otros centros de costo en este caso primero vamos a ver administración y debajo de administración vamos a ver todos sus centros de costo dependientes entonces aquí vamos a poner la abreviatura vamos a seleccionar la sede y el responsable también que se va a alisar de la IRS y vamos a grabar entonces vemos que acá ya tenemos nuestro segundo nivel ahora vamos a ir a un tercer nivel que son los centros de costo dependientes del segundo nivel nos vamos a centro de costo al signo más crear centro de costo y nos vamos al tercer nivel entonces el tercer nivel va a ser cero uno que son tres códigos cero uno primer nivel segundo nivel y cero allá estamos viendo primero claro el segundo nivel ahora vamos a ver el tercer nivel cero uno cero uno cero uno porque el tercer nivel son tres el código anterior viene a ser cero uno cero uno vamos a poner refatura de administración la abreviatura seleccionamos la sede y el responsable y grabamos confirmamos entonces ya tenemos el primer nivel la entidad cero uno cero uno punto cero uno el segundo nivel tercer nivel cero uno punto cero uno punto cero uno la fatura de administración y vamos a seguir con el tercer nivel ya tercer nivel cero uno punto cero uno ahora continúa el dos código anterior acá vamos a ver la descripción vamos a poner abastecimiento ponemos la abreviatura seleccionamos la sede seleccionamos el responsable y grabamos confirmamos ya vamos a registrar varios tercer nivel como les estaba explicando que son dependientes de lo que es administración seguimos con el tercer nivel vamos a poner el número tres vamos a poner recursos humanos responsable y grabamos otro centro de costo aquí vamos a poner contabilidad sede responsable y grabamos seguimos seguimos en el tercer nivel la sede el responsable y grabamos entonces vamos viendo cómo se va formando nuestro centro de costo otro centro de costo vamos a hacer dos ejemplos más de tercer nivel y vamos a hacer un ejemplo del cuarto nivel nivel anterior y aquí vamos y aquí vamos a considerar lo que es almacén y patrimonio lo vamos a poner junto ya no solo centro de costo entonces ponemos almacén seleccionamos la sede seleccionamos el responsable y grabamos confirmamos entonces hemos hemos hecho hasta el tercer nivel ahora vamos a hacer un cuarto nivel vamos a poner que la que lo que es el centro de costo de abastecimiento tiene otro centro de costo dependiente o áreas dependientes de este centro de costo vamos a más vamos al cuarto nivel cuarto nivel los cuatro dígitos dos uno y acá vamos a poner el código anterior y acá en descripción vamos a poner coordinación coordinación de abastecimiento la abreviatura la sede el responsable y grabamos entonces como vemos debajo de abastecimiento tenemos tenemos un otro centro de costo dependiente vamos a hacer dos ejemplos más de cuarto nivel vamos a ponerle programación grabamos y vamos a hacer el último ejemplo del cuarto nivel crear centro de costo el código y acá vamos a ponerle adquisiciones seleccionamos la sede el responsable y grabamos ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestro centro de costo ya ya tenemos a ver miren ya tenemos nuestro centro de costo nuestro centro de costo tenemos la entidad pública que es el código 01 ahí viene administración el segundo nivel que es 01.01 y el tercer nivel es 01.01.01 y lo que continúa 01.0102 y el cuarto nivel viene a ser también 01.01.0201 de acuerdo a lo que corresponda al tercer nivel entonces aquí ya hemos registrado nuestro centro de costo si nos vamos a la parte superior derecha modificar podemos modificar el centro de costo que cosa podemos modificar el estado activo inactivo podemos la descripción podemos editar la abreviatura eso eso de ahí lo que podemos editar ahora para que un centro de costo pueda el área usuaria programar tiene que este centro de costo tener meta y actividad operativa ya hemos cargado las actividades operativas a partir de acá pero todavía no tenemos los centros de costo la vinculación todavía no la no la podemos realizar porque aquí nos faltan las metas ya entonces primero tenemos que seleccionar la meta para después seleccionar la actividad operativa y con eso completamos el centro de costo entonces nos vamos a ir a cadena programática vamos a salir de acá nuestro centro de costo si vamos al centro de costo está en blanco le ponemos generar consulta y ahí podemos ver todos los centros de costo que acabamos de ingresar ahora nos vamos a ir a la cadena programática funcional aquí lo que vamos a hacer es también insertar la meta o sea la cadena programática funcional acá en el signo más dice crear cadena programática damos clic ahí acá tenemos dos opciones para crear la cadena una acá en la que dice carga de metas al dar clic ahí se van a cargar todas las metas actuales que tiene la entidad en el año vigente o sea todas las metas aprobadas que viene a ser porque la primera fase vamos a trabajar con metas propuestas entonces nuestras metas propuestas cuáles van a ser las metas aprobadas del año vigente y la otra forma también de crear metas qué pasa si hubiera metas nuevas una cadena programática funcional nueva esa sí la vamos a ingresar acá crear cadena crear cadena categoría presupuestal vamos a seleccionar asignaciones presupuestarias que no resulten en producto buscamos y acá donde dice programa donde están los binoculares vamos a darle clic en enter y nos va a aparecer nos va a aparecer el programa que corresponde entonces seleccionamos y en la parte de abajo confirmamos de ahí nos vamos al producto proyecto y vamos a seleccionar sin producto luego actividad acá también en los binoculares damos enter acá vamos a hacer gestión administrativa vamos a vamos a trabajar con gestión administrativa confirmamos luego vemos la finalidad también acá en los binoculares damos enter finalidad genérica y vamos a confirmar entonces ustedes van seleccionando de acuerdo a cada en ese orden en el orden que les estoy ahorita mostrando ustedes van registrándolo de esa manera la cadena funcional vamos a poner asesoramiento y apoyo confirmamos ya se completó se completó la función división grupo funcional y ahora vamos a seleccionar el departamento seguimos trabajando para el día de hoy Lima la unidad la unidad de medida vamos a poner el informe le damos enter no va a aparecer acá está informe informe y confirmamos si ya tenemos ya acá vamos a poner una descripción de esta de esta meta de esta meta nueva vamos a ponerle gestión administrativa vamos a grabar grabar no va a decir grabar el registro de nueva cadena programática confirmamos y se va a generar por defecto en la secuencia de la meta ocho mil y todas las que se vayan creando nuevas van a ir hacia abajo ocho mil ocho mil ocho mil dos las que se creen de esta manera nuevas porque como les vuelvo a repetir ahora vamos a jalar una de vamos a ver si tenemos otra opción es acá carga de metas vamos a ver si acá hay metas no tiene metas entonces no me ha permitido cargar solamente la que me pero en el caso de ustedes de su entidad si van a poder jalar sus metas que tienen que tienen aprobadas en el año vigente y ya les acabo de mostrar cómo van a generar una meta nueva vamos a crear una meta de proyecto vamos a poner en acciones centrales confirmamos vamos a buscar un proyecto construcción ya como hemos buscado un ítem de local municipal vamos a poner la construcción el componente confirmamos la finalidad en los binoculares damos clic en enter y eso va a aparecer acá nos aparece una finalidad genérica acá la cadena la cadena funcional acá está aquí para mi infraestructura seleccionamos el departamento buscamos la unidad de medida vamos a poner el beneficiario y acá le vamos a poner el nombre construcción de obra vamos a grabar entonces ya tenemos ya tenemos una meta de actividad y una meta de proyecto entonces ya ya les acabo de explicar entonces cómo van ustedes a generar su cadena cómo van a seleccionar sus metas y ahora ya tenemos actividad operativa y tenemos la cadena programática funcional que nos corresponde ahora enlazar a los centros de costo o vincular al centro de costo la meta y la actividad operativa dentro de costo generamos consulta y nos vamos a ver acá a ejecutura de administración nos vamos a modificar y aquí en modificar nos va a aparecer en la parte en la parte de centro dice meta y actividad operativa entonces lo que vamos a hacer acá en meta por centro de costo hacia el lado derecho acá hay un signo más agregar nos va a aparecer esta ventana cuando damos clic en agregar meta o sea insertar meta acá vamos a seleccionar la meta vamos a ponerle la meta 8 línea que era la de actividad seleccionamos y en la parte de abajo aceptar y lo único de ahí seleccionamos es la fuente de financiamiento vamos a ponerle recursos ordinarios y vamos a grabar entonces como ven ya hemos ingresado la meta para este centro de costo una vez registrada la meta seleccionamos y al seleccionar la meta en la parte inferior dice estado de actividades operativas por meta y fuente nos vamos acá al signo más que es agregar actividad operativa insertar buscamos la actividad operativa vamos a ponerle gestión administrativa vamos a la parte de abajo aceptamos y grabamos confirmamos y listo tenemos la meta y tenemos la actividad operativa para este centro de costo ya una vez que está la meta y la actividad operativa salimos de este centro de costo y nos vamos al siguiente vamos a abastecimiento ingresamos damos clic en modificar donde está el lápiz acá también en meta por centro de costo agregar en la ventana de insertar meta vamos a trabajar todas con los 8000 porque acá hemos insertado dos metas nada más acá también le vamos a poner hay recursos ordinarios y vamos a grabar la meta seleccionamos la meta bien si no seleccionamos la meta acá en la parte inferior no se activa no se activa ninguna opción tenemos que seleccionar la meta para que se active el agregar la actividad operativa agregamos la actividad operativa acertamos en este caso también le vamos a poner servicios relacionados no gestión administrativa vamos a poner aceptar grabar confirmar listo ya tenemos la meta y la actividad operativa listo vamos al otro centro de costo salimos de este centro de costo y vamos a ver el de recursos humanos seleccionamos recursos humanos nos vamos a lápiz modificar la parte del centro vamos a meta agregar agregar meta insertamos la meta seleccionamos la meta y aceptamos la fuente rubro y grabamos confirmamos ya tenemos la meta seleccionamos la meta en el caso de la meta ya vamos a agregar otra meta ya ya no la meta es una sola vamos a cancelamos nos vamos a ir a la actividad operativa seleccionamos la meta nos vamos a la actividad operativa y en caso de la actividad operativa vamos a poner para recursos humanos gestión de recursos humanos capacitación de personal seleccionamos aceptamos grabamos este centro de costo puede tener también más de una actividad operativa seguimos agregando otra actividad operativa para recursos humanos y vamos a ver otro a ver a ver a ver gestión de recursos a ver acá hay otro gestión de recursos humanos está relacionado con recursos humanos aceptamos y grabamos confirmamos listo entonces vemos que en esta meta esta meta tiene dos actividades operativas entonces ahí ya ustedes creo que con esto tienen claro cómo cargar las metas cómo cargar las actividades operativas a los centros de costo ahora vamos a lo que es catálogo ya salimos de acá ya de los centros de costo no vamos a ir al catálogo por centro de costo esto qué quiere decir acá vamos a cargar aquellos ítems que el centro de costo va a programar por ejemplo refatura de administración de hecho acá hay un botón que nos dice asignación individual y asignación masiva asignación individual es cuando queremos seleccionar un ítem que solamente lo va a programar un centro de costo por decir entonces solamente a ese centro de costo le vamos a asignar ese ítem y masivo es cuando queremos asignar varios ítems a varios centros de costo entonces vamos primero a decir al individual ya vamos a la asignación individual suministros acá vamos a poner polígrafo el de fe ya buscamos y este bolígrafo de gel lo vamos a seleccionar vamos a grabar entonces este bolígrafo solamente está para este centro de costo ahora vamos a hacer uno de forma masiva vamos a hacer la derecha asignación masiva y acá seleccionamos todos los centros de costo todos y acá en la parte inferior vamos a seleccionar en suministros por ejemplo el 09 el grupo 09 ahí está el agua entonces vamos a seleccionar el agua dando clic dando check en la casilla y vamos a grabar entonces esta agua de mesa está para todos los centros de costo miren si vamos a otra vez agua de mesa agua de mesa agua de mesa se ha ido para todos los centros de costo incluido en lo que es administración ahora vamos a ver los otros la única diferencia que en el caso del bolígrafo en gel lo tiene administración y el resto no lo tiene entonces aquí podemos personalizar los ítems que va a visualizar cada centro de costo para su registro del cuadro multianual de necesidades nuevamente nos vamos a asignación masiva seleccionamos todos los centros de costo vamos al otro grupo que era el grupo 71 buscamos y vemos en la parte inferior todos todos los ítems vamos a poner la página 50 todos los ítems acá vamos a seleccionar todos los bolígrafos menos el gel papel bon y el otro papel y vamos a grabar generamos consulta a ver si vemos acá el coordinador tiene todos los ítems todos todos recursos humanos tiene todos los ítems tesorería más en patrimonio eso es lo que es suministros ahora vamos a ver el activo fijo ya vamos a hacer masivo y en esto masivo podemos seleccionar ciertos centros de costo el activo fijo vamos a poner que va a ser para la población de abastecimiento para contabilidad y tesorería buscamos en la parte inferior activos fijos seleccionamos el grupo grupo 74 en el grupo 74 vamos a buscar y tenemos la computadora personal portátil vamos a activar el cheque en la casilla y vamos a grabar vemos que la computadora personal portátil solamente lo tiene acá abastecimiento programación no tiene adquisiciones tampoco recursos humanos tampoco contabilidad y tesorería si entonces creo que ahí quedó claro cómo personalizar o cómo registrar el catálogo por centro de costo de la manera individual y de la manera masiva ahora qué es el clasificador por proyecto miren cuando nosotros tenemos un proyecto hemos creado un ítem y a lo que nos falta aquí vamos a crear un centro de costo vamos a crear un centro de costo que va a ser el nivel 2 0101 entonces ahora es del 0102 le vamos a poner como descripción oficina de obras puede ser oficina área la sede el responsable y grabamos ya nos vamos a ir al clasificador por proyecto vamos a ver el catálogo creo que teníamos un ítem de obras vamos a ver obras ahí está el ítem acá en el caso del clasificador por proyecto vamos al signo más y en el signo más nos va a salir todo lo que todos los clasificadores que podemos seleccionar para este proyecto ya estábamos viendo vamos a ponerle como edificio administrativo ya que es bueno el ejemplo que hemos puesto es un palacio municipal vamos a ponerle edificio administrativo y vamos a grabar entonces a la hora que ya hemos o sea cuando hemos grabado ya el seleccionado en el caso de proyectos acá vamos nos va a aparecer varios miren costo de construcción por contrata costo de construcción por administración directa bienes servicios y obras se activó todo lo que es la 26 2 26 2 12 13 14 15 y eso donde lo hemos hecho acá en clasificador por proyecto acá donde seleccionando seleccionando la específica que va a ser para este clasificador ya en este caso hemos seleccionado edificios administrativos acá ustedes escogen selecciona activan el check y con eso están activando todos los los clasificadores de gasto que corresponden que corresponden a este específico entonces de esta manera generamos en lo que es obras el clasificador salimos uy salió vamos a volver a entrar y ahora vamos al centro de costo en el centro de costo entramos a obras y vamos a buscarle una meta de obra acá que es la 8001 aceptamos seleccionamos el rubro grabamos y confirmamos listo seleccionamos la meta y ahora nos vamos a la actividad operativa igual aquí acá tenemos dos dos actividades operativas por proyecto entonces vamos a seleccionar una y grabamos entonces ya hemos visto que en el caso de proyectos si existiera una oficina que ve proyectos como enlazamos una una meta de proyecto con una actividad de proyecto ya les acabo de explicar cómo activar los clasificadores para proyectos y también todo lo que son los clasificadores cómo activar los clasificadores para lo que es suministros activos fijos entonces hasta ahí hemos se podría seguir culminado vamos a dar una repasada antes de culminar repasamos tenemos nuestro catálogo institucional con los ítems activos los clasificadores que corresponde activos activado con su clasificador que corresponde a cada a cada a cada ítem acá está con el clasificador activo y con el precio está con el catálogo precio entonces todos los ítems están con precio entonces nuestro catálogo tiene los ítems de suministros activos fijos activos fijos servicios y obras si lo hubiera en el caso de sedes si generamos consulta acá vamos a visualizar todas aquellas sedes que hemos registrado luego a las actividades operativas generamos consulta todas las actividades operativas que hemos importado tanto del aplicativo CEPLAN o de la estructura de importación los centros de costo que tienen hasta cinco niveles y como lo vuelvo a repetir el estándar para registrar los centros de costo es con un código simple el primer nivel es 01 el segundo nivel es con dos dígitos 01 punto 01 el tercer nivel viene a ser con tres dígitos siempre poniendo el cero y separándolo por punto 01 punto 01 punto 01 y el cuarto nivel serían los cuatro dígitos igual con 01 punto 01 punto 01 punto 01 con cuatro dígitos siempre separado por un punto entonces de esa manera vamos a estandarizar lo que son los centros de costo ya vemos el catálogo por centro de costo para que el área usuaria pueda visualizar aquellos sitios que van a programar entonces los sitios para que el área usuaria pueda programar tiene que tener precio tiene que tener el clasificador activo y tiene que estar como catálogo por centro de costo para que el centro de costo pueda visualizar y programar por el registro de su cuadro multianual de necesidades luego la cadena programática que es el registro de las metas tanto por cargando las metas de el CIAF aprobada que tiene la entidad como la carga manual para aquellas metas nuevas y tenemos el clasificador por proyecto para el caso de obras para el caso de obras bueno y proyectos entonces con esto hemos culminado la configuración ya luego posteriormente que ya va a ser para otra próxima capacitación vamos a ver lo que es el otro módulo que es el módulo de programación entonces por el día de hoy hemos culminado con lo que es el módulo de configuración y bueno esto sería todo de mi parte ya terminó con una disposición y le doy pase a Blanca bien muchas gracias a Dori Lidia por sus exposiciones ahora pasamos vamos a nuestra ronda de preguntas en esta sección nuestra panelista Lidia Ñáñez dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia asimismo les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento bien Lidia comenzamos la primera pregunta cuál es el procedimiento para solicitar los accesos usuarios y claves para la plataforma web los accesos son generados por el administrador responsable o el encargado del módulo administrador de usuarios del CIAF operaciones en línea de la entidad con ellos tienen que coordinar perfecto siguiente pregunta si te la comento existe manual de uso para acceder a la plataforma web no por el momento no contamos todavía con manuales de la plataforma web siguiente pregunta se debe solicitar migración de centro de costos para la plataforma web ya el registro de los centros de costos se realiza de manera manual de acuerdo a lo que les acabo de explicar en el presente webinar como les he explicado los centros de costos por niveles nivel 1 nivel 2 3 tienen hasta 5 niveles para registrar los centros de costos el sistema la plataforma web permitirá la programación y ejecución de obras por contrata actualmente el alcance de la plataforma web solo comprende la primera fase de la programación a nivel de bienes servicios y obras como les acabo de explicar también cómo podemos activar lo de obras para la programación tanto los clasificadores de gasto como enlazarle la actividad operativa en la meta de la meta y la actividad operativa ¿cuál es la fecha o los plazos de la etapa de registro en el cuadro multianual de necesidades 2025-2027 en la plataforma web? Los plazos son establecidos por la resolución directoral 005-2022 EF 5401 que aprueba las modificaciones de la directiva número 005-2021 EF 5401 dichos plazos son de observancia obligatoria sin perjuicio del uso de los aplicativos que se utilizan para su registro de información de acuerdo a lo determinado por la Dirección General de Abastecimiento Los gobiernos locales se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta programación en la plataforma web? De acuerdo a lo establecido en el literal F del artículo 3 de la directiva para la programación multinual de bienes servicios y obras la mencionada directiva es de aplicación a los gobiernos locales al margen de los aplicativos que se utilizan para su registro de información de acuerdo a lo determinado por la Dirección General de Abastecimiento Siguiente pregunta por favor ¿Qué área es la responsable de realizar el registro de la programación en la plataforma web? La directiva para la programación multinual de bienes servicios y obras ha previsto la participación del siguiente actor para el registro de la programación multinual de bienes servicios y obras las áreas usuarias cuyas actividades se encuentran establecidos en el artículo 10 de la directiva para la programación multinual de bienes servicios y obras por ejemplo por ejemplo áreas usuarias se encargan de la identificación cuantificación registro y remisión oportuna de las necesidades de los bienes servicios y obras al margen de los aplicativos que se utilizan para su registro de información de acuerdo a lo determinado por la dirección general de abastecimiento siguiente pregunta por favor la programación que se realiza en la plataforma web se va a migrar al SIGA para continuar con los demás procesos del cuadro multianual de necesidades bueno actualmente el alcance de la plataforma web solo comprende la primera fase de la programación a nivel de bienes servicios y obras asimismo las demás funcionalidades se encuentran en proceso de desarrollo siguiente pregunta por favor el cuadro multianual de necesidades se va a trabajar en el SIGA y en la plataforma web el cuadro multianual de necesidades se registrará únicamente en la plataforma web debiendo ser utilizada por todas las entidades con excepción de las ejecutoras que pertenecen al sector salud y educación las cuales continuarán con el registro en el SIGAMEF cliente siguiente pregunta por favor ¿Cómo se podría configurar las actividades de la programación del cuadro multianual de necesidades en la fase de identificación en la plataforma web si aún se plan no cierra a tiempo y las actividades operativas resultantes de la programación multianual del plan operativo institucional POY se obtiene muy tarde? bueno es necesario precisar que el artículo 7 de la directiva establece que la programación multianual de bienes servicios y obras se articula con el sistema nacional de planeamiento estratégico y se interrelaciona con las etapas del POY por lo tanto en caso de bienes servicios y obras se articulan a través de las actividades operativas e inversiones en el marco de las disposiciones que emita el centro nacional de planeamiento estratégico en ese sentido corresponde al área involucrada de la gestión de la CAP realizar las coordinaciones de forma urgente con la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga a sus veces a fin de que se remitan las actividades operativas de forma oportuna para el inicio del proceso del registro del cuadro multianual de necesidades fase de identificación así mismo se deberá tener en cuenta los comunicados emitidos por ese plan te pregunta por favor dado el cambio de la plataforma del registro de la programación multianual de bienes servicios y obras y que la fase de la identificación de la programación culmina el 9 de abril ya ampliarse se va a ampliar la culminación de la fase de identificación de la programación multianual de bienes servicios y obras bueno ante esa pregunta la DGA no ha emitido comunicado alguno modificando los plazos para el desarrollo de la fase de identificación de la programación multianual de bienes servicios y obras ¿Qué pregunta por favor? Sí te comento la última pregunta dice ¿Cómo se registran los gastos generales en la plataforma web? Todos los servicios incluidos los servicios básicos como agua potable energía eléctrica y gas tienen el mismo procedimiento de registro en el cuadro multianual de necesidades bueno con esto finalizo mi participación y les agradezco a todos los conectados a todos los presentes les agradezco su participación les agradezco su atención y conmigo será hasta otra oportunidad que tengan un buen día muchas gracias Lidia y Amador por sus participaciones en este evento agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia programación del cuadro multianual de necesidades de bienes servicios y obras 2025 en la plataforma web fase identificación la misma que fue organizada por el ministerio de economía y finanzas que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto también y